La ingeniería en geología está condenada a desaparecer, indicó el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tras señalar que son muy pocas las personas que deciden estudiar esa carrera. Manifestó que en el último proceso de inscripción se tenían 50 lugares disponibles para nuevo ingreso, de los cuales solo el 16% se ocupó. La carrera forma parte de la oferta educativa de la Escuela Superior de Ingeniería Licenciado Adolfo López Mateos, ubicada en Nueva Rosita, prácticamente una ingeniería nueva, implementada en el 2014. Sin embargo, el rector explicó que no está cumpliendo con las necesidades de los estudiantes, por lo que es necesario que la escuela evalúe cerrar esta carrera. La carrera es la que tiene que cerrarse, la escuela no, la escuela tiene que ofertar otras carreras, las que correspondan a la realidad de la región carbonífera. Dijo que esta es la carrera con más baja demanda en la universidad, mientras que la Facultad de Medicina continúa siendo la que más demanda tiene. Para Telezócalo, Diana Martínez.